América Latina, yo decía en mi introducción, como todo el resto de los países del mundo, va a tener que ir haciendo esa transición, ese recambio, eso no es una opción, conviene insistir en esto, es algo que va a ocurrir sí o sí, cuándo esa es la interrogante, si será antes o después, con qué velocidad, con qué éxito. Y es un reto, la pregunta, es un reto asumible realmente para la región el hacer esa transición de una forma armonizada, armónica, sin colapsos, ¿qué crees tú? Completamente, José Antonio, no solo por el hecho, como decíamos en la introducción, de que América Latina es una fuente indispensable hoy en el mundo de minerales críticos que son indispensables a su vez para la electromovilidad de la transición energética que son necesarias para la descarbonización, sino porque América Latina, por su propia estructura energética, es una de las zonas de las regiones en el mundo que más energía alternativa limpia genera de por sí, nosotros tenemos grandes recursos hidráulicos y nuestra energía eléctrica es promovida en muchos casos por corrientes de agua y podemos implementar por condiciones climáticas ideales, fuentes alternativas vinculadas a energía solar y a energía eólica, que hoy día es una de las fuentes de energía más importantes en el mundo. Si juntamos esas condiciones con los recursos naturales que produce la región, de nuevo, no solo en minerales críticos para la transición energética, sino en petróleo y gas. Curiosamente, en la transición energética vamos a consumir más petróleo para llegar a consumir menos petróleo. Y hay que señalar que lo que está sucediendo en el mundo es que estamos cambiando una matriz energética basada en petróleo y gas a una energía basada en recursos alternativos que requieren cantidades masivas de minerales críticos, algunos de los cuales están concentrados en América Latina. Si conjugamos ambas matrices, ambas dinámicas, la región tiene las condiciones ideales para ser una de las regiones más verdes y contribuir a una energía verde a nivel global. José, decíamos al empezar que ciertamente la región y esos objetivos tienen unas condiciones naturales de agua, de sol, de viento, que propician un desarrollo de renovables exitosos y se ponen los medios. Eso es así, ¿no? De entrada. Es correcto. Tenemos, como te mencionaba, tenemos recursos hídricos importantes que generan nuestra propia energía hidroeléctrica, pero al mismo tiempo tenemos recursos de gas importantes. Estados Unidos hoy es el mayor exportador de gas licuado en el mundo, superando a Rusia incluso en el mismo campo que ha experimentado bloqueos por la invasión de Ucrania. Pero en América Latina tenemos recursos gasíferos importantes. En Guyana, en Venezuela, en Bolivia y en Perú. Y Perú, como la zona de Trinidad y Titovago, tienen recursos para licuar y exportar el gas de manera importante. Y por otro lado, los recursos naturales con los que contamos en la creación de energía, particularmente hídricos y de gas natural, contribuyen a la producción de hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se produce con energía renovable. Y el hidrógeno verde va a ser clave en esta transición energética en la medida que, José Antonio, los aviones, cuando tengan que reducir su consumo de petróleo, no pueden volar a baterías como los automóviles. Van a tener que usar un combustible como el hidrógeno verde que sea mucho más amigable con el medio ambiente y genere menos emisiones. Incluso desde esa matriz, América Latina tiene condiciones privilegiadas. Y no hemos explotado en la medida que los recursos naturales nos los conceden la energía solar ni la energía eólica. Podríamos tener parques eólicos en las costas del sur del Pacífico, tan importantes como los que tiene China en el estrés de Taiwán, o los que se están construyendo ya en virtud de las leyes implementadas por la administración Biden en las costas de Long Island en Nueva York. Es decir, de nuevo, podemos no solo generar energías verdes y no generar energías verdes que contribuyan a la producción de minerales críticos, que contribuyan a las energías verdes globales. La clave en la transición energética es cómo producimos más minerales a nivel global sin quemar carbono de la misma manera que lo quemamos ahora. Y América Latina, y de nuevo lo decía el Economist en un editorial y un artículo que publica hace unas semanas, en donde señala, como mencionaba en el primer bloque, que este podría ser el siglo latinoamericano en virtud de la requerencia de sus recursos naturales. Decía el Economist también que nuestra relación con nuestros recursos naturales no ha sido la mejor ni la más productiva. Siempre nos ha generado más demonios que ángeles. Y la clave es que América Latina en ese ciclo apele más a esos ángeles que a esos demonios. Exactamente, ese es muy buen punto, porque es que además un aspecto del que hemos mencionado al empezar también un poco, hemos apuntado, que no se está profundizando, que no se está desarrollando, que no se está hablando lo suficiente, es que es una oportunidad para aumentar el desarrollo, para aumentar el negocio, para aumentar el número de puestos de trabajo, para cambiar completamente el panorama de una región que tiene dificultades continuamente para subirse de una vez por todas al tren del desarrollo. Y esto, según los expertos, los analistas, según todos los que estéis mirándolo de una forma intensa todos los días, insistís que es una gran ventana de oportunidad, que no es un decir, que no es una frase más, que también decíamos al principio. Esto es así, ¿no? Es correcto, volvemos en América Latina a depender de recursos naturales. La clave no es no depender de ellos, sino cómo utilizamos el ingreso de esos recursos naturales para acceder al desarrollo. Más aún, José Antonio, cuando la minería es indispensable para dar el siguiente paso evolutivo en la humanidad. El litio es fundamental, el cobre es fundamental. Entonces hay que hacer una gestión inteligente, eficaz, eficiente de los recursos que tenemos. Mi pregunta, José, es, ¿se están poniendo las bases, se están haciendo, hay proyectos en la región que van en esa dirección? ¿Cómo están las cosas en ese objetivo? De alguna forma, salvo excepciones, se encuentran en América Latina en diversos estados de desarrollo. Ya América Latina, Perú y Chile son los mayores productores de cubre en el mundo. Chile es el mayor productor del litio, el segundo, si no me equivoco, después de Australia en el mundo. Argentina está ingresando a la producción y Bolivia, que es el que tiene mayores reservas, está ingresando. De hecho, ya existe esa matriz. El problema sigue siendo, José Antonio, que seguimos exportando concentrados. Pero ya hay una nueva iniciativa, particularmente Grupo México, que es el Doño Sao, en Perú. En Perú y Chile están empezando a concebir inversiones en fundición y refinación de cobre, que es donde está el valor agregado.